Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana, con dos minutos, como le adelantaba, a más temprana hora, el día de hoy, nos visita aquí en el estudio, Arturo de León Loredo, quien es ex titular del INE aquí en Tamaulipas, y ahorita en su función de capacitador y asesoría LIC. Gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues un gusto estar, como dices, tenemos ya ya casi bueno, dos años completos, que nos retiramos de la actividad pública en las instituciones, y ahorita estamos en un centro, tenemos, tengo, tengo, un centro de capacitación y asesoría, que se llama Capaces, y precisamente buscamos dar servicios a la ciudadanía, a los administración, a la gente que está en administración pública, ayuntamientos, y bueno, a los que vienen para la próxima elección también, a esto estamos dedicados ahora. LIC, sin embargo, en tu experiencia, ¿cómo ves este proceso? Esta elección concurrente que que se da, a la que ahora se le llama la la madre de todas las elecciones, y bueno, aquí en Tamaulipas, pues únicamente lo que no está en juego es la gubernatura, de ahí en fuera, pues todas las las posiciones estarán. Sí. En disputa. Bueno, el la elección como tal, este, se va, se va viviendo según el lado donde donde estés, ¿no? Porque como autoridades electorales estoy seguro que están viviendo una actividad muy intensa, por dos razones. Primero, el INE es responsable de organizar la elección de presidente, la de senadores y la de diputados federales. El YETAM, por su parte, es responsable de organizar la de este diputados locales y la de ayuntamientos. Entonces, son dos instituciones, dos, dos máquinas con dos choferes. Así es. Cada máquina, pero son montados sobre un mismo chasis. Entonces, tienen que trabajar ambos al mismo ritmo y acompañarse con mucha coordinación, con mucha comunicación. Entonces, las instituciones están viviendo algo muy intenso. Por su parte, los partidos políticos enfrentan también una sobrecarga de trabajo con el tema de fiscalización, con el tema de la, de todo lo que es la logística para promover el voto, porque tienen que coordinarse las cinco candidaturas que que se mueven en el en territorio. Y así, este, vas encontrando distintas complejidades. Para el ciudadano, que es donde nos interesa, por supuesto, para el ciudadano es pensar, decidir, esa es la gran responsabilidad, dos, dos responsabilidades. La primera, decidir sí o sí, voy a votar. Mi opinión siempre ha sido, hay que ir a votar, todos cumplamos con esa responsabilidad. Y hacerlo en plena libertad, no admitir que nadie te condicione, no, oye, ¿tú por quién piensas votar? A ver, cada quien, es una decisión, cuando llegamos a los dieciocho años, adquirimos la condición de ciudadanos y esto nos, automáticamente, nos carga de responsabilidades, ¿no? Y una de ellas es decidir quién va a gobernar y quién va a representarnos. Esa es una decisión. Entonces, la tenemos que tomar personal. Ya que tenemos la decisión, por supuesto, al estar en el cancel, va, el ciudadano va a tener cinco boletas. Le van a entregar cinco boletas. Eso es a los que van a votar aquí en tierra, ¿no? en su sección. Cinco boletas y va a poder votar por presidente o presidenta. Y va a tener que marcar el logotipo del partido político que sea de su preferencia. Senadores, igual. Diputados federales. Otra boleta, la boleta de diputados locales y la boleta de ayuntamientos. Eso es lo que va a tener el ciudadano. Y es, se reduce a eso la decisión más importante que hay en este proceso y para la que todos trabajan, los partidos, los candidatos, las instituciones, los medios de comunicación. Todos trabajamos y todas las instituciones de seguridad principalmente, este, todos trabajamos para que el ciudadano tenga condiciones el día dos de junio para que vaya y vote. Ese es el momento más importante. Es el momento de la expresión ciudadana. Es el momento de la manifestación del donde está el poder es en la ciudadanía. A partir de que la ciudadanía usa su poder, marca un partido y va y lo deposita en la urna, en ese momento comienza a construirse otro proceso. La soberanía de la ciudadanía comienza a trasladarse hacia la representación y van a salir, quien va a ser el ayuntamiento, que es la planilla que gana y va a representar a todos los ciudadanos ahí en ese municipio. Va a salir la diputada o el diputado que va a representar a todos, no a los que votaron por él. Algunos se confunden, piensan que nada más representan a su partido. Sí, pero no es así. El que sale de la urna, con mayoría, representa a todos. Igual, diputados federales, senadores y presidente o presidenta de la república. Esa es, ahí comienza, se activa la otra manifestación o faz, este, condición de la democracia, la representación. Y la expresada, ahí entonces, la soberanía popular. Pero primero, el momento más importante es, antes del, de la, del, de estar frente al cancel y el momento en el cancel. Ahí la expresión de la soberanía del pueblo. ¿Por qué luchan todos los candidatos ahorita? Los partidos, todos. Y ya está de favor y les dan un beso y un abrazo. ¿Por qué? Quieren el voto ciudadano. Saben que no pueden ser sin el voto ciudadano. Saben que no pueden ser, ocupar el cargo al que aspiran algunos, algunas, o para los que los propusieron los partidos, si no tienen el voto mayoritario de la ciudadanía. De esa manera, de esa, de esa, es tan relevante, el, la participación ciudadana y la fuerza del poder del ciudadano. Lik, mucho se ha hablado de, del tema, ahora que ha estado en puerta, del, pues, querer reducir los, los presupuestos para el INE, para el YETAMA a nivel nacional. También hay quienes acusan de que, pues, nunca ha habido democracia y, pero, bueno, ya hemos tenido alternancias a nivel federal y en el estado. Tú que has estado desde dentro y ahora de fuera, ¿cuál ha sido el trabajo de los órganos electorales a lo largo de la historia? ¿Y qué representan para el ciudadano? Mira, el, te voy, te voy a platicar de mi experiencia posterior, objetiva, desde 1994, o desde 1991, pero más 1994. 1994. La, la cultura de, política, de los actores políticos, pasa por una condición sine qua non para ellos. Hay democracia siempre y cuando gane yo. Cuando no resultan las cosas así, alguien es responsable de que yo haya perdido, ¿sí? Aunque haya, aunque se vea que a nivel nacional, de 300 distritos, en 200, en 100 ganó uno, en 150 ganó otro, en 30 ganó otro, al, al del distrito determinado, no le interesa eso. Le interesa cómo le fue a esa persona. A él en lo personal, sí. Entonces, no, no vemos esa madurez que supone aceptar que no todos pueden ganar, que supone aceptar que el otro obtuvo mayoría, reconocer que fue la voluntad ciudadana, lo que salió de la urna, y ya, pero no, no sucede así. Si has de recordar en 2018, se dio un signo, hubo señales muy, muy importantes que dijimos, bueno, pensé que iba a cambiar la la cultura, íbamos ya avanzando. Cuando los resultados del hoy presidente de la república, fueron públicos, los contendientes, los demás participantes a la presidencia de la república, salieron y reconocieron el triunfo del, de la otra persona, no dijeron, vamos a impugnar, hubo fraude, esto no puede ser, siguió bien que quería ganar, si, si recuerdas eso, fue muy importante, fue muy importante, pero se perdió nuevamente en la siguiente elección. Hoy esperamos, por supuesto siempre, que vivir una jornada tranquila, participativa, y que al término de la jornada, con los resultados de conteo rápido, o con los resultados del preliminares, o con los mismos resultados que tengan con las encuestas que son particulares, el que gana, el que reciba esa primera señal de que le resultó favorecido, pues tengan la madurez para actuar como ganador, y los que no resultaron favorecidos, tengan la madurez también, democrática, para reconocer que no les favoreció la participación ciudadana, y todos irnos a dormir tranquilos, y el lunes esperar que la autoridad haga su parte ya oficialmente. Lik, también, pues se ha involucrado Pero si hay democracia, si entendemos como democracia, pues nos falta mucho para ser una democracia totalmente madura, porque la democracia no solo es el voto. Tenemos democracia electoral, sí. ¿Por qué? Porque quien está ocupando un cargo, es resultado de la voluntad del pueblo. Lik, te preguntaba, ¿qué tanto se ha avanzado en involucrar, pues a la mayor parte de la gente? Mucho se hablaba en el pasado, de que pues ahí vamos, ¿no? Paso a pasito, el día de hoy ya tenemos también el tema del voto en el extranjero, que pues aunque trae sus fallas, pues ahí se ha ido este adecuando, está el tema del voto anticipado, los derechos sobre todo para las personas que se encuentran recluidas, ¿qué tanto se ha avanzado en abrir para que la gente, cada vez más sectores, pues puedan ser parte de estas decisiones fundamentales para el país? Mira, son de los avances que se tienen con cambio en la legislación, con jurisprudencias del tribunal electoral, pero dice todo ciudadano mexicano tiene el derecho y la obligación de participar en las tomas de decisiones políticas para definir quién va a gobernar y quién va a representar, dice todos. Los que tengan en activo sus derechos. Hay personas que teniendo las características o los requisitos para ser ciudadano no cumplen con uno, están suspendidos sus derechos. El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, los legisladores federales, los legisladores locales, se han ocupado de este tema. Ahorita, en este año, dos mil veinticuatro, tenemos cinco, digo tres, tres, dos momentos de votación. El día dos de junio será un momento de votación el día de la jornada electoral. Y tenemos casos en los que la participación ciudadana va a darse antes. Ahora, ¿quién puede votar? Van a votar las ciudadanas que estén o estemos en México y los que estén en el extranjero. Y aquí voy a tratar de explicarme. Ya no estoy dentro, se estoy. Estamos hablando como. Platicar. Platicar, sí, porque no tengo toda la información. Pero a ver, en México, ¿quiénes van a poder votar antes del día dos? Van a poder votar los hombres y mujeres que pidieron de manera expresa al Instituto Nacional Electoral o al IETAM, el derecho a votar desde su casa, desde su cama, porque no pueden acudir a una casilla. Entonces, ya, este, esos casos ya están registrados. Sí, hoy hablaban que son treinta y dos. Sí, son treinta y dos. Este, son más mujeres que hombres, este, los que están inscritos. Y bueno, ese, a esas personas que decidieron, que quieren ejercer su derecho a votar, bueno, va la, va la autoridad hasta su domicilio. A mí me tocó una experiencia en República Dominicana, donde tuve la fortuna de estar como observador, dos mil diez, y de ver personas que las llevaban, una en el extremo, en su cama de, de postración, en la cama que estaba como enfermo en su casa, en esa cama con los bolsas. Sí, suero y todo, médicamente. Créeme, pero lo más increíble, y yo decía, esto no puede, no debería estar sucediendo, pues lo subieron a un segundo piso, era una escuela. Bueno, en México no llegamos a eso. Bueno, eso ha pasado en los bancos, nada más. No me tocó verlo, pero ahora las personas que estén en una situación de postración y quieran ejercer su derecho ciudadano, porque para ellos es importante, mira, hoy lo pueden hacer, entonces van a poder votar antes. Las personas que están en prisión preventiva, todo un tema, el tema de las personas, porque hay personas que están libres, pero tienen suspendidos sus derechos políticos. No pueden votar. No pueden votar. Y hay personas que están dentro de una cárcel y no tienen suspendidos sus derechos políticos. ¿Cuál es la diferencia? Mira, no lo sé, porque es una decisión que toma un juzgado, un juez, y un juez le dice a la autoridad electoral, a este suspéndele los derechos. La autoridad electoral lo hace, sin discusión alguna. Y en estos casos, o no tuvieron la delicadeza o la precisión del momento en que resolvían decir suspéndale derechos, pero mientras no hay algo que indique expresamente que está suspendido, no lo hay. Y tenemos a nivel nacional algo así como 23 mil personas que están en prisión preventiva y que pueden tener esa posibilidad. Aquí la autoridad ya hizo ese esfuerzo en Tamaulipas y en todo el país y acudirán a las prisiones, pues para el que tengan a salvo sus derechos y se quiera inscribir, se inscribe, ya están inscritos, van a, entonces a ellos se les va a llevar la urna a cada penal a los que se inscribieron y que se autorizó para que puedan votar. Son, esos son en territorio mexicano. A nivel, en el extranjero, tenemos gente que vive en el extranjero y que pidió la credencial de elector, porque ahora pueden pedir la credencial de elector y tienen su credencial de elector como residentes en el extranjero. Y están los otros, los mexicanos o mexicanas que viven en México, que están en una sección electoral, pero que circunstancialmente este año se encuentran en el extranjero y pidieron la posibilidad de votar de allá. Las personas que están en el extranjero tienen tres formas para votar. Una, pueden pedir que les manden la boleta en un sobre y les mandan la boleta, la marcan, la meten en otro sobre y la regresan. Ellos van a votar antes. Y están los que van a recibir una clave de, para votar por internet. Y están los que decidieron ir a votar el día 2 de junio a una de las sedes consulares que se instalarán, este, en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. En Europa hay solamente dos, me parece que es una en Madrid y otra en París. Este, no recuerdo así más, pero entonces, a nivel, en el extranjero van a poder votar de tres maneras. Y de, y, y el voto postal será anticipado. Y a nivel nacional, insisto, los de prisión preventiva y los de que están postrados en cama. Muy bien. Te invito a que me acompañes a una pausa comercial y ahorita regresamos para seguir platicando. No tardamos, ya volvemos. Espero que serle, que le sea útil a la gente. Sí, claro. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería, gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47. Y en el 9 y 10 Juárez, número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Para el Día de las Madres, tu mamá dice que no quiere nada. Para mamá, nada significa todo. Encuentra en Coppel el mejor regalo desde vestidos, bolsas, carteras, zapatillas, joyería, hasta celulares, pantallas, salas, comedores y línea blanca. Comprale su regalo con tu crédito Coppel y consiéntela. Visita tu tienda Coppel más cercana. Mejora tu vida. Coppel. Uy, con una carnita tan pequeña. Qué va, mejor con una jaiba rellena. No, ya sé, con una buena torta de la barba. Esquiz queda bien con cualquier comida y te trae un nuevo sabor manzanaduras no en presentación de 3 litros para disfrutar y compartir. Consigue la tuya, solo 39 pesos en tu tiendita más cercana. Siéntete orgullosamente tan pequeño. Hidrátate diariamente. Precio sugerido. En ORT celebramos a las niñas y niños. Te esperamos a partir de las 2 de la tarde en el patinadero del Estadio Marte Regómez. Tendremos shows infantiles, sorpresas y regalos para los peques. Nos acompañarán el show infantil Ari Kids, Noris Fantasy, show Alegría Infantil, Magic Star Show, Play Kids y Angelina Salazar. Y a las 6 de la tarde dará inicio el concurso de canto La Nueva Estrella Kid. Apoya a tu participante favorito y disfruta de un gran concierto. Podrás escuchar en vivo La Nueva Estrella Kid este sábado a las 6 de la tarde por la señal de EXA 94.5. Esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en el patinadero. Lleva a tus niños. Tendremos shows infantiles, regalos y muchas sorpresas. Ven a festejar con nosotros el Festival del Día del Niño y la Niña con ORT. En H&B encuentra la diversión del Día del Niño. Aprovecha y llévate el segundo a mitad de precio en todos los juguetes excepto Mattel y Lego. Promoción válida solo en tienda. Vigencia al 30 de abril. H&B, lo mejor para ti. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Arturo de León Loredo, exfuncionario del INE y actualmente capacitador en temas electorales. Estamos hablando sobre estas herramientas que se dan adicionales al voto en el extranjero, al voto en hospitales, al voto en los presos. Pero, ¿qué tanto representa o qué tanto es válido el costo que se tiene a cambio de que estas personas puedan votar? Y que, bueno, si vale la pena este gasto que se está realizando. Mira, siempre ha sido un debate, porque lo ponen los actores políticos, lo ponen en el debate, como si fuera lo más importante el presupuesto. Y llegas a tener una idea cuando se discuten los presupuestos de que el INE se gasta todo el dinero del país. Tenemos muchas instituciones, muchas instituciones. El INE es una de ellas. De cada 100 pesos que se gastan en el país, el INE se gasta o se gastaba alrededor de 20 centavos. ¿De cada 100 pesos? De cada 100 pesos. El INE con todos los partidos políticos. El INE, que es una institución a nivel nacional, que tiene 333 oficinas, que lleva permanentemente, actualiza cartografía, permanentemente da atención de credencial, de actualización de la credencial, un instrumento fundamental, fundamental en un sistema democrático. Una de las discusiones en 1988 era que no estaba seguro, no había claridad ni certeza de quién sí podía votar y quién no podía votar. Todo eso costó y sigue costando. Tener un padrón y una lista cuesta. Pero te digo, nadie discute los otros 99 pesos con 80 centavos. Alguna ocasión, estando como vocal ejecutivo en Nuevo Laredo, era el tema también. Oye, es que el IFE en aquel entonces cuesta mucho. Le digo, ¿correcto? Pero vamos a discutirlo de otra manera, le decía a un actor político, y estábamos en medios. Primero, la pregunta es, ¿el IFE es necesario o no es necesario? ¿Es indispensable o no es indispensable en México, en un país que es democrático? Sí, no, pues sí es necesario y es indispensable, estamos de acuerdo con eso. Entonces no puede dejar de existir, tiene que seguir existiendo. ¿De acuerdo? En tu opinión, es muy caro, sale carísimo. Pues sí, es muy caro, correcto. ¿Cómo entonces, cómo tendríamos que financiarlo? Me dice, pues, que haya comportaciones voluntarias o que se venda la credencial. Correcto, vamos a que se venda la credencial. Digo, no estoy de acuerdo con que se venda, pero tú dices que, ¿cuánto quisieras aportar? Y me dicen, digo, o que cada quien ponga el dinero que, de manera de cooperación, vamos, como si fuera el pago de predial. Dice, ¿cuánto te gustaría pagar al año? Me dice, no, pues, pues 100 pesos. Le digo, si fuera así, le digo, tendríamos entonces un presupuesto 100 veces más de lo que ahorita tenemos. ¿Cómo? Sí. Le digo, cuando tú compras una paleta y pagas el impuesto que lleva la paleta, ya pagaste lo del IFE, lo de ese día. Son centavos lo que te cuesta. Y eso es lo que estamos discutiendo, centavos, le digo. Entonces, tenemos que ver la utilidad de las instituciones. Claro que hay que revisar siempre los presupuestos, claro que hay que revisar lo que se gasta en las instituciones y ver que se gaste bien. Pero yo lo sigo diciendo, hoy la institución, el IFE, o el INE, perdón, es una institución que requiere ser vista y apoyada de mejor manera, lo mismo las instituciones locales, para que hagan mejor su trabajo y exigirles como se le tiene que exigir a toda institución. El ciudadano puede estar tranquilo del trabajo que se desarrolla y que, bueno, pues siempre se ha insistido, gran parte de la jornada o del proceso, pues va de la mano con la ciudadanía, que son los que están como funcionarios de casilla, participando en entregas. Primero, yo no tengo ninguna duda del compromiso que tienen los consejeros y los funcionarios electorales que están en las instituciones. No tengo ninguna duda de su compromiso y de que son imparciales. Segundo, no pueden hacer nada sin el acompañamiento de la ciudadanía. ¿Cuál es el acompañamiento? Como funcionarios de casilla. Principalmente como funcionarios de casilla. Les decía, yo voy a poner un ejemplo en alguna ocasión. Oiga, que usted es un puesto muy importante. Le digo, no, no lo es tan importante. Le voy a decir qué tan importante es. El día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral. Si alguien hay insustituible, es un funcionario de casilla. Y es el que manda ahí en la casilla, ¿no? A mí me pueden cambiar ese día. Puede que yo no esté y ponen otro inmediatamente. Y lo designa alguien para ser funcionario de casilla el día de la jornada electoral. Tienes que ser ciudadano. No debes ser servidor público de confianza. Tienes que ser de la sección. Comprometerte a estar todo el día ahí. Esos son los importantes, los funcionarios de casilla. Entonces, las instituciones electorales requieren de ese apoyo, de ese acompañamiento. Muy bien. Bueno, pues, el tiempo es corto y los temas siempre son muchos, diversos. Esperamos tenerte en una posterior ocasión para seguir, pues, sobre todo, preguntándote y que nos compartas sobre algunas dudas que tiene la ciudadanía. Y muy importante, sobre todo, para ayudarles a reflexionar y, pues, puedan emitir un voto informal. Hay que votar el 2 de junio. Y gracias por la invitación. Gracias, es Arturo de León Loredo, exfuncionario del INE y capacitador electoral. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, le agradecemos el favor de su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.